En su sitio, en la media punta, con cambio de sistema Y decía Cristiano, no, no, si es que no soy yo Oye, Disco, con este 4-2-3-1, jugando en su sitio, mira, todos le hacían bromas Hasta que yo ramos, eh, que pasaba y le movía así el flequillo a su compañero y amigo Disco El jefe en el Real Madrid Yo quiero quedarme con Disco y con el partido de Disco Bueno, ha sido fenomenal Estas son las consecuencias de una exhibición antológica